Escuchate esto No baila como brasileira Abusada Abusada No baila como brasileira No baila como brasileira Vai mexer na borda no recimo do papá E chaka la kapú Y ya ca la cap, ya ca la cap Dale que el agua ya va para abajo y así empieza el descontrol Suave, bien hasta abajo, vuelva el rock fuerte para abajo Suave, bien hasta abajo, vuelva el rock fuerte para abajo Para abajo, para abajo Vamos con la humanidad, sin un, sin un Para abajo, para abajo Cuchi, cuchi, necesitas un poco de mí Ahora si estás lista para el mmm Ay papá, qué rico tú Ahora si estoy lista para el mmm Cuchi, 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 necesitas un poco de mí Cuchi, 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 necesitas un poco de mí No baila como brasilera No baila como brasilera Abusada Mente Abusada Bum, 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 Con el tiro y elegancia perro